Hey, pero que pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar a como modear coches de una manera muy fácil, muy sencilla y como siempre primero que nada vamos a empezar con los requisitos para este truquito para ver si lo tienes y te hace falta algo, pues lo compras primero que nada vamos a entrar a esta pagina y de aquí vamos a ocupar dos negocios uno de ellos es el taller, el último que salió con el DLC de los Santos Tuner igualmente si tienes el más barato o el más caro da completamente lo mismo y aquí dentro de este garaje tenemos que tener ya lo que es nuestro vehículo base y un vehículo que vamos a perder, eso también es de suma importancia después vamos a ocupar un bunker que lo vamos a ocupar en una mínima parte pero igualmente va a ser de suma importancia porque si no nos va a salir el truco igualmente si tenemos el más caro o el más barato da completamente lo mismo y lo consiguiente es tener una oficina si tú tienes la más cara o término medio ve probando ahí porque luego no llega a salir si te sale pues chingón, si no compra la más barata que aquí siempre te va a salir y obviamente tenemos que tener lo que es un garaje de oficina ya sea el 1, el 2 o el 3 pero es de suma importancia tener un garaje de oficina ¿por qué? porque tenemos que tener lo que es un autobús de festival ahí guardado igualmente en el 1, en el 2 o en el 3 nos va a dar completamente lo mismo pero si tenemos que tener guardado esto y después de ahí ahora si vamos a empezar lo que es el truquito como les digo el bunker solamente es muy fácil primer pasito es entrar y salir así de fácil, así de fácil cracks esto es lo más fácil ahorita pues ya se viene complicando un poquito pero pues a su vez también está bien fácil hacer este método ya después de aquí nos vamos a dirigir a nuestra oficina aquí te puedes teletransportar o también puedes no sé pedir un helicóptero de seguro safe y irte en el helicóptero así de sencillo entonces venga yo lo que voy a hacer para ahorrar tiempo y todo esto me voy a teletransportar entonces aquí tenemos una actividad cerca de nuestra oficina y ahora si una vez que estamos aquí muy fácil lo que tenemos que realizar a continuación ahora si vamos con el paso 2 aquí van a entrar a donde tengan guardado su camión de festival en este caso yo lo tengo en el garaje 3 de oficina entonces vamos a estar trabajando con este garaje y ahorita van a ver a continuación que el autobús de festival ahí está dentro todo bugueado porque recuerden que ese autobús es vehículo de Pegasus entonces para guardarlo ahí se lo tiene que pasar un amigo o sea su amigo se los paso a ustedes vean ahí está todo bugueado y ahora si vamos a tomar cualquier coche no importa este no lo van a perder aquí nos subimos vamos a dar flechita derecha y nos va a meter a lo que es al mecánico aquí tan solo hay que hacerle cualquier modificación yo te recomiendo que sea algo barato por decir el blindaje entonces venga vamos a hacerle el blindaje ahí le ponemos tantito se lo volvemos a quitar círculo y le vamos a salir del edificio una vez que veamos salir del edificio apretamos botón pausa quitamos apretamos botón pausa quitamos y más o menos el botón pausa tienes que dar entre 2 a 3 y nos va a salir a la calle obviamente aquí nos va a salir a la parte de vehículos y lo vamos a devolver una vez que ya está esto le vamos a llamar a nuestro compi el mecánico y le vamos a decir que nos traiga nuestro camión de festival todo bugueado entonces yo lo tenía en el garaje 3 de oficina entonces lo pedimos de aquí y pues tan solo ya hay que esperar al compita mecánico a que lo traiga yo te recomiendo que pongas botón pausa porque luego se pasa el lanza ese pinche mecánico y te lo lleva bien pero bien lejos entonces aquí lo dejo cerquita entonces esa es mi recomendación para que no te lo deje bien lejos y ahora sí lo que tienen que hacer es entrar de espaldas o entrar de reversa más bien así no entras de reversa porque es un poquito más sencillo entonces ahí le damos ahí le damos ahí le damos pero pues yo como estoy bien pinche menso entonces nos vamos a ahí está ahora sí de reversa de reversa y pum nos da las alertas ahora sí lo vamos a guardar en nuestro garaje 3 de oficina les va a dar este pantallazo cuando les dé apretamos botón pausa nos vamos a ir a la parte de GTA Online y nuestro amigo tiene que estar en titanes eso es una importancia solamente lo vamos a ocupar aquí nos vamos a ir a la parte de jugadores y aquí entramos al perfil de nuestro amigo le vamos a dar unirse a su partida y recuerda que él tiene que estar en titanes nos van a aparecer dos alertas aceptamos las dos como que nos sube a la nube nos vuelve a bajar y obviamente esa pantalla negra del demonio ya nos la ha quitado aquí si intentamos sacar un arma no nos va a dejar eso quiere decir que el truco le está saliendo bien y ahora sí pues hay que dirigirnos a nuestro taller el nuevo que salió obviamente aquí si se quiere en teletransporta lo pueden hacer o lo otro con su helicóptero que pidieron ya hace rato de securo les va a servir este helicóptero entonces ahora sí en lo que llegamos allá te recuerdo que el Discord oficial del canal lo vas a encontrar en el comentario fijado de este video donde puedes encontrar gente de tu plataforma para traer coches hacer callo por callo botan por boot gun y todo esto porque somos más de 4400 personas me parece y además tenemos gente de todas las plataformas Xbox Playstation y PC ahí para que lo tengas en cuenta obviamente si usas Discord y si no usas pues te recomiendo que lo descargues ahí vas aprendiendo a usarlo y pues también puedes hacer amigos y todo eso cuando necesitas ayuda para un golpe y todo ahora sí cracks seguimos con el truco después de ese mensaje aquí vamos a ir a nuestro vehículo base que en este caso yo voy a ocupar este ¿cómo se llama? Paria vamos a ocupar el Paria entonces aquí le vamos a dar flechita derecha nos va a meter al mecánico y tan solo hay que hacerle una modificación nos da igual cual sea yo te recomiendo que sea baratita por decir el lindaje le ponemos tantito se lo quitamos círculo X para confirmar salir y ahí arriba a la izquierda desaparece la flecha derecha eso quiere decir que el truco está perfectamente que lo están haciendo bien pinche chingón y ahora sí vengamos al vehículo por decir este cuando les aparezca esta flechita derecha vamos a poner botón pausa GTA Online actividades jugar actividades creadas por Rockstar misiones un trabajo de titanes ahí es donde tu amigo tuvo que estar hace rato igualmente nosotros vamos a hacer a continuación aquí obviamente pues vamos a ingresar nosotros solitos nos va a meter a lo que es a la misión de titanes tan solo aquí cuando les dé el botón círculo para salir lo van a apretar entonces ahí está círculo X para confirmar y flecha derecha flecha derecha flecha derecha flecha derecha y como ven ya se ha modeado el vehículo ahora sí falta lo chido para poder guardarlo vamos a venir a nuestro vehículo el cual vamos a perder yo te recomiendo que sean LGRH8 y vamos a apretar flecha derecha igualmente a este cochecito hay que hacerle una modificación igualmente el blindaje para que sea algo barato ahí está círculo X para confirmar y nos sigue apareciendo allá arriba la flecha derecha ahora sí cracks presten atención en esta última parte aquí vamos a apretar al mismo tiempo botón pausa y flecha derecha al mismo tiempo pum lo apretan y les indica aparecer una alerta que el vehículo no se puede modificar eso está correcto pero si les llega a pasar lo que me pasó a mí que me meta el taller aquí nada más círculo X para confirmar le das en cinemática y listo de las dos formas nos va a servir pero pues yo como soy bien pinche menso como se los dije hace rato a mí me metió el mecánico pero pues es lo mismo ¿no? llegamos a lo mismo aquí cracks lo que tenemos que realizar ahora es ir a su vehículo que ya mudieron ahora si lo vamos a guardar vamos a apretar triángulo obviamente para subirnos vamos a apretar flecha derecha e igualmente le vamos a hacer una modificación a este vehículo igualmente pues te recomiendo el blindaje ¿no? que es lo más baratito ahí está le ponemos blindaje se lo quitamos círculo y X nos va a dar esa cinemática y ahora si cuando vayan a ver su LG que ya no va a ser un LG sino va a ser ese vehículo ya modeado ya estaría y también por ahí te puse el control de Xbox ya que yo siempre explico con los controles de Play más que nada para que le vayas entendiendo si son de Xbox o también si son de Play y no checaron bien algún pasito pues ahí pueden checar los botones que vamos apretando y como están viendo ya está nuestro vehículo modeado si nosotros intentamos manejar obviamente no nos va a dejar lo que tenemos que hacer es irnos al creador y cambiar de sesión puede ser una sesión pública por amigos o privada porque va a ser completamente lo mismo y ahora si vamos a venir a nuestro cochecito y ya nos va a dejar manejarlo ahí tienen un vehículo ya modeado le pueden poner ruedas de BN o ruedas de F1 en este caso y obviamente este vehículo es completamente gratis y ahora si mis panitas si les ha gustado este video no olviden dejar ese hermoso like ya que es de mucha ayuda entonces pícale ahí a ese botón de like como también suscribirte al canal y activar esa campanita para que el señor youtube te notifique de cada uno de los videos que vayamos subiendo y también obviamente de los directos y comentar ahí abajo lo que tú quieras y compartirlo con todos con todos tus amigos y estén atentos porque a lo mejor hoy, mañana o en nuestros próximos días vamos a estar haciendo directo regalando coches no sé si aquí en youtube o en twitch así que estén atentos y ahora sí yo me despido y nos vemos la próxima adiós y Gracias por ver el video.